Estamos de vuelta ya mañana en directo. Políticos chilenos solicitaron la liberación inmediata del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, quien estaba detenido en Venezuela. Vamos a profundizar en este y otros temas. El contacto es con la ex ministra de Educación, Mariana Elwin. Gracias por su tiempo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gusto saludarlos. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo, finalmente, de esta misiva o declaración pública que fue dada a conocer en la jornada ayer? Mire, en primer lugar, Venezuela fue un país que acogió a muchos exiliados chilenos. Y yo creo que es el momento de devolverle la mano. En Venezuela hoy día hay más de 100 presos políticos. No es una democracia un país donde hay presos políticos. Y aquí tenemos el caso de un periodista que además nació en Chile porque sus padres estaban exiliados en Chile cuando en Venezuela había dictadura. que nosotros creemos que está preso simplemente por haber apoyado una manifestación y haber dado a conocer esa manifestación en el medio que él dirigía. Por lo tanto, en Venezuela se viola la libertad de expresión. Se viola la libertad de los periodistas a dar a conocer una información que la ciudadanía tiene derecho a conocer. Y nos parece justo que en América Latina apoyemos a quienes están defendiendo la democracia en Venezuela. ¿Usted espera, señora Elwin, que el gobierno chileno dé un paso adelante y realice algún tipo de gestión mayor o algún pronunciamiento mayor quizás del gobierno sobre lo que está ocurriendo ahí en Venezuela? Bueno, ayer la Cancillería se manifestó no solo privadamente hizo gestiones sino que también se manifestó públicamente y a mí me parece que ese es un paso importante y un paso nuevo en un caso en el cual está involucrado una persona, como digo, que es chileno-venezolano. Pero quizás el tema no es solo pronunciarse respecto a lo que sucede con Qatar sino sobre lo que ocurre en Venezuela en particular que es un contexto político y social sumamente crítico. Mire, creo que en general en Chile ha faltado tener un apoyo suficientemente firme a los demócratas venezolanos. De hecho, creo que los venezolanos fueron mucho más generosos con nosotros cuando nosotros estuvimos en dictadura y hoy día en Chile no ha habido suficiente fuerza del gobierno para condenar los hechos que están sucediendo en Venezuela. Y yo espero que el gobierno con esto dé un paso adelante y sea categórico en el sentido de exigir la liberación de presos políticos en Venezuela. Insisto, no hay democracia en un país donde hay presos políticos. Claro, porque aquí hay dos cosas. En primer lugar, la situación puntual que afecta a este periodista que tiene también el chileno-venezolano y que es la situación que conocimos durante este fin de semana. Pero eso es una gestión que pueda realizar la Cancillería, como usted señaló en ese caso particular, y otro es la pronunciación respecto al tema en específico de Venezuela. Y usted señala que nosotros no hemos sido tan generosos como lo fueron ellos. Y esa responsabilidad directa, ¿de quién es desde su punto de vista? Bueno, creo que en América Latina ha habido poco coraje para enfrentar este tema de frente. Me parece que las cosas están cambiando y que hoy día es demasiado evidente lo que pasa en Venezuela y nuestros países debieran estar comprometidos con la lucha de los demócratas que por lo demás ganaron una elección por tener en Venezuela un país libre y un país donde se respeten los derechos humanos. ¿Y en nuestro país a quién le ha faltado ese coraje, Mariana? ¿Perdón? ¿Y en nuestro país a quién le ha faltado ese coraje? Usted ha hablado de la falta de coraje de América Latina o países, ¿cierto?, de la región. Bueno, en general son los gobiernos los que tienen que ejercer esa representación. Y en este caso, por ejemplo, cuando han venido las esposas de los presos políticos principales que hay en Venezuela sin juicios justos, bueno, no han sido recibidos, por ejemplo, por la Presidenta de la República. Yo diría que ha habido una ambigüedad y esa ambigüedad no le hace bien a la democracia en América Latina. Señora Elwin, tenemos otro tema para analizar junto a usted. Tiene que ver con la discusión que hoy se va a dar en el Congreso, en el Senado en particular, en la Comisión de Salud, respecto a la idea de legislar sobre el proyecto que despenaliza el aborto bajo tres causales. ¿Qué expectativas tiene usted respecto a lo que ocurra hoy y al trámite en general en el Senado? A ver, mire, yo entiendo que es un tema tremendamente complejo y que por lo tanto las soluciones también tienen que ser complejas. Aquí no estamos los pro-vida contra los pro-muerte. Esa es una caricatura o pro-aborto. Creo que es un tema que hay que zanjar, que hay que discutir, que hay que discutir en profundidad. A mí me parece bien que se vote la idea de legislar, pero creo que el trámite de discusión luego de votar la idea de legislar tiene que hacerse con mucha seriedad. Hay causales que son más complejas que otras y el proyecto de ley tiene que salir un buen proyecto que sea capaz de resguardar la vida del que está por nacer, pero también de enfrentar las situaciones críticas que hay en casos, por ejemplo, de violación, de fetos inviables o de cuando está en juego la vida de la madre. Son situaciones distintas y creo que cada una hay que analizarlas en su mérito y en conciencia cada uno tendrá que votar según sus convicciones. Y respecto a eso, hay una discusión que al menos ya se ha conocido, el proyecto también se ha conocido y lo que se busca es poder despenalizar el aborto en tres causales que ya son conocidas. Entonces, desde ese punto de vista, claro, podemos votar la idea de legislar hoy día, pero luego el articulado va a ser el que le entregue el contenido a este proyecto. Entonces, ¿usted espera que el proyecto salga del Congreso habiendo aprobada la despenalización del aborto en estas tres causales? Bueno, podría salir de manera distinta. Los proyectos se discuten luego en general. Insisto, creo que las tres causales son distintas. Las tres envuelven complejidades distintas. Unas son más complejas que otras y espero que esa discusión se dé en el Parlamento como tiene que darse. Con seriedad, con rigor, buscando el mejor bien posible. En ninguna hay soluciones en blanco y negro y creo que esa complejidad tiene que ser recogida por los parlamentarios. Y son los parlamentarios precisamente de la democracia cristiana como parte de la nueva mayoría los que han generado ciertas dudas respecto de aprobar o no alguna de las causales en este proyecto y eso podría significar no asegurar los votos para un proyecto que es enviado por el propio Ejecutivo y que además, ¿cierto? Ya lo había anunciado la propia Presidenta que iba a ser un tema que se iba a poner en la discusión. ¿Podría entonces la democracia cristiana truncar este proyecto del Ejecutivo? A ver, creo que en la democracia cristiana ha habido posiciones distintas y a mí me parece que este tipo de proyectos que envuelven concepciones morales, éticas, religiosas, culturales no son de decisión partidaria son de decisión de la conciencia de los parlamentarios. Yo entiendo que en la democracia cristiana hay acuerdos sobre una de las causales pleno acuerdo sobre las otras dos hay más diferencias sobre la tercera que es la causal de violación muchos tienen dudas y a mí me parece que esa conciencia de los parlamentarios tiene que respetarse. Desde ese punto de vista entonces ¿no debería haber algún tipo de presión de parte de otros integrantes de la colectividad? Se lo pregunto por ejemplo por la participación de Soledad Alvear el fin de semana en una manifestación precisamente en contra de este proyecto. Bueno, esa no es una presión es su libertad de conciencia es su libertad individual creo que ella ha dado argumentos y esos argumentos tendrán que sopesarlos los parlamentarios y ella los ha puesto a disposición de la discusión por lo tanto me parece que son argumentos atendibles pero también insisto cada parlamentario tendrá que votar en conciencia no son temas de decisiones partidarias son temas demasiado complejos que envuelven connotaciones como dije éticas religiosas convicciones que son individuales y eso en un tema como este va a reflejarse. Solo para finalizar quiero llevarla al terreno político porque el viernes pasado el expresidente Ricardo Lagos ya manifestó abiertamente su opción de ser de ser candidato y de alguna manera instala de forma más abierta el debate presidencial y también ahí la postura que vaya a tener la democracia cristiana ¿cómo cree usted que debieran de este caso enfrentar entonces la democracia cristiana las elecciones presidenciales? Mire, para mí lo más importante es que la democracia cristiana defina con claridad qué le quiere ofrecer a los chilenos a esos chilenos que no se sienten representados hoy día por la nueva mayoría qué le quiere ofrecer para el futuro y una vez que tenga esas decisiones bueno tendrá que tomar una decisión yo no descarto la opción Lagos tampoco descarto la opción candidato propio lo que sí descarto es continuidad en la nueva mayoría como está y una primaria interna en que la democracia cristiana participe dentro de la nueva mayoría yo creo que los chilenos no quieren la continuidad de este proyecto político que a mi modo de ver hoy día está demostrando que tiene muy escaso apoyo de la ciudadanía y descarta usted alguna aventura presidencial propia señora elwin se lo pregunto porque ha parecido mencionada también dentro de algunas encuestas mire hoy día no soy candidata a nada pero descarta la posibilidad presidencial o deja abierta la posibilidad no en general yo no tengo ninguna aspiración por ser candidata presidencial y me inclino a descartarla bien señora elwin gracias por el contacto con CNN Chile muy amable gracias gracias